I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí va Idangel, nos encontramos en un nuevo vídeo de noticia donde hoy os traigo información de lo que os gusta, todo lo que debéis saber del próximo evento, el primer evento del año 2023, The Late Luna. Así que como siempre veremos todo el contenido relacionado con este evento que podremos desbloquear de forma gratis y con el pase, de forma premium. Y dicho pesto, sin dilatación, vamos al lío. Comenzamos el vídeo con el próximo modo de juego que nos acompañará durante este evento de Leite Lunar. Y es Arruf, pues sí, muchos jugadores ya estamos bastante cansados de este modo Random Urf, pero una vez más no acompañará para este evento. Continuamos con más novedades. Ahora hablemos de toda la información del pase de batalla, parte free y parte premium, así que al lío. Atentos porque luego preguntáis, ¿cuándo empieza el evento? Así que atentos. ¿Cuándo dará comienzo el evento lunar y su finalización? Dará comienzo el día 12 de enero 2023, jueves. Y la hora empezará a las 22 horas españolas. Su finalización será el 16 de febrero de 2023. ¿Precio del nuevo pase y el pack de Sivir? El pase tendrá un precio de 1.650 rio's point. El pack de Sivir, como siempre, tendrá un precio de 2.650 rio's point. Condenderá a la propia campeona Sivir, más icono, más borde. Y si no tenéis a Sivir, se otorgará. Añadir que en este pase no habrá una skin edición prestigiosa, sino varias. En principio serán lanzadas dos. La primera será Sivir, creadora de mitos. Y la segunda skin será Lissandra Porcelana. Además se baraja una tercera skin edición prestigiosa durante el evento. Así que a estar pendientes a la segunda parte del evento en mi canal. Por otra parte, ¿qué contiene el pase de Leite Lunar? Ganancia ilimitada de tokens. Ficha. 4 orbes, 200 fichas adicionales, junto a una ganancia de tokens ilimitados a partir del nivel 50. En los niveles primarios podemos encontrar tokens, junto a iconos, esencias míticas, esencias naranjas, entre otras recompensas repartidas por el pase. Además se otorgará misiones adicionales, muy importante, muchos preguntáis por esto. Se otorgará misiones adicionales, la cual la recompensa de la misión será experiencia adicional. Para que podáis llegar muy fácilmente a vuestros objetivos y a puestos niveles del pase. Pero obviamente el requisito principal será jugar. Si no jugáis, no podrás conseguir esta experiencia que os dará esta misión. Para terminar esta parte, ¿qué otorgará el lado gratis del pase? Para aquellos que no podemos comprar el pase. Como en todos, tendremos la posibilidad de obtener 300 tokens durante el evento. Y gastarlo en lo que queramos de la tienda, que ahora después veremos a continuación. Por otra parte, también en algunos tendremos iconos gratis que estarán distribuidos en el pase de forma gratis. Entre otras cosas como cápsulas de fichis, esencias azules, emoticonos misteriosos. Y obviamente la posibilidad de obtener una orbe de forma gratis, que después veremos a continuación. Ahora vamos a pasar con lo siguiente, que sería la parte de las cápsulas premium que podemos encontrar en este evento. Tenemos 4 chicos, así que estar pendientes. Empezamos con las cápsulas premium de pago de la temática Myth Maker. Creadores de mitos, bolsa y paquete exclusivo. La bolsa de sorpresa en Myth Maker tendrán 3 fragmentos de aspectos por valor de 975 Riot Points más. Y 4 fragmentos de aspectos aleatorios por valor de 1350 Riot Points o menos. El paquete exclusivo de Myth Maker tendrá 3 fragmentos de aspectos por valor de 1350 Riot Points o menos. 4 fragmentos de aspectos aleatorios por valor de 975 Riot Points o más. Y 6 fragmentos de aspectos de cualquier valor. Estos son por la habilidad de todas las cosas mencionadas. Ahora pasamos con las cápsulas premium de pago, las lunares, bolsa y paquete exclusivo. La primera, bolsa de sorpresa emperatriz lunar. 2 fragmentos de aspectos por valor de 975 Riot Points o más. 1 fragmento de aspectos aleatorios por valor de 1350 Riot Points o menos. 2 fragmentos de aspectos aleatorios. Y la oportunidad de bonificación de una esencia, esencia mítica. Os puedo tocar, esencia mítica. Por último, el paquete exclusivo de Guardián Lunar. 3 fragmentos de aspectos por valor de 1350 Riot Points o menos. Me estoy quedando sin aire, chicos. 4 fragmentos de aspectos aleatorios por valor de 975 Riot Points o más. 4 aspectos permanentes de cualquier valor. Y la oportunidad de bonificación de esencia mítica. Estas son las bolsas y paquetes exclusivos premium que estarán disponibles durante el evento. Ahora entramos de lleno con la tienda de eventos, lo que la gran mayoría nos importa, en la cual podéis gastar vuestros tokens ganados durante el evento. Comenzamos con la primera skin edición prestigiosa del evento y es Sibi creadora de mitos. Tenemos a Sibi, como vemos, más su icono correspondiente, más su borde exclusivo. El precio de esto que podemos encontrar en la tienda será de 2000 fichas de evento. Por otra parte, no tenemos una skin, sino dos ediciones prestigiosas que nos acompañarán en este evento. También tenemos por aquí a nuestra amiga Lissandra, edición prestigiosa porcelana. Junto a su icono correspondiente, más borde exclusivo, también con un precio de 2000 fichas de evento. Llegamos a la parte, al mitiquísimo icono mítico, más 125 esencias míticas si obtenéis esta recompensa. Estos tendrán precios de 2200 fichas de evento. Por si queréis ganar esencias míticas adicionales, tenéis que gastar 2200 fichas de evento. Llegamos todos los bordes junto a su icono exclusivo que estarán disponibles en la tienda de evento. Recargamos a los campeones y junto a su iconos. Empezamos con los creadores de mitos, que tenemos a Irelia, Cira, Sibir, Galio y Garen. Tendrán precios de 250 fichas, junto a su icono como hemos dicho previamente. Pasamos con los siguientes que estarán disponibles en este evento. Que son, literalmente, Kiyana, Ase, Malphite, Thresh y Kacitz. Junto a su icono correspondiente, por un precio de 250 tokens. Pasamos a la parte cromada del evento. Más iconos correspondientes. Tenemos tres temáticas aquí. Tenemos creadoras de mitos, deleite lunar y porcelana, que vuelven los cromas anteriores. En primer lugar tenemos los creadores de mitos, que ya hemos mencionado los campeones. Posteriormente, veamos los cromas más o iconos cromados de los deleite lunar. Por aquí los tenemos. Y por último, vuelve la lista de cromas y iconos correspondientes de la skin porcelana. Una vez más, para este evento. Lo tenemos por aquí. Ya sabéis que el precio de todo esto, individualmente, podemos encontrarlo en la tienda de eventos por 300 fichas de eventos. Más cosilla importante del evento. Podremos encontrar también a nuestros queridísimos orbes, por un precio de 200 fichas o tokens. Tenemos esta vez dos. No una. Dos. Tenemos en primer lugar el orbe creadoras de mitos. Ábrelo para revelar un fragmento de aspecto aleatorio garantizado con la posibilidad de obtener una bolsa sorpresa de Mythmaker 2023, que ya hemos visto previamente lo que contenía esta bolsa. Para acabar, la orbe del emperador lunar. Ábrelo para revelar un fragmento de aspecto aleatorio garantizado con la posibilidad de obtener una bolsa sorpresa de la emperatriz lunar, que ya hemos visto previamente su contenido. Ahora veamos recompensas todo el contenido relacionado con el lado premium y gratis, el cual podremos obtener en la línea del pase, tanto premium como gratis. Tenemos por aquí dos iconos que podremos encontrar en la línea premium, como hemos mencionado, y el icono gratis, la línea gratis del pase. El lado izquierda, el icono del lado izquierda, será el icono obtenible por el lado free, gratis. Y el icono de la derecha será el icono obtenible para los premium. Continuamos con más cositas, la parte de gestos. Tenemos emoticonos, Rion nos deja un par de emoticonos, los cuales estarán disponibles por el nuevo pase de forma premium. Y uno de ellos, por lo más general, no sé cuál, porque no hay información, podemos obtenerlo de forma gratis en el lado gratuito del pase de evento de la forma gratis. Otro y un nuevo icono que formará parte de este evento, evento lunar chino de 2023. ¿Cómo se podrá obtener este nuevo icono? Se puede obtener, según Riot, completando las misiones del año lunar chino 2023. Para acabar este videazo, tenemos este maravilloso War Lunar, que estará disponible durante el evento para su extensión. Y hasta aquí el videazo, espero que os haya gustado. Si es así, deis vuestro like, comentario, suscribiros si no lo estáis y cualquier duda, dejadlo en los comentarios. Si os mola el canal, no olvidaros de suscribiros, de revisar la descripción del vídeo por si encontréis enlaces de más utilidad o algún que otro vídeo que habéis perdido en mi canal. Yo por mi parte, espero no me haya dejado nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.